Con la reforma tributaria ya aprobada en el tema de los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, se aclararon las dudas sobre los alimentos de este tipo que pagarán impuestos. Una de las mayores preocupaciones estaba en alimentos como el pan, sin embargo, estos alimentos, al igual que el yogur, el queso o los lácteos en general, así como el bocadillo o el arequipe, quedaron libres de este impuesto. Otros alimentos que ya estaban exentos son el salchichón, la butifarra y la mortadela. Sin embargo, el dolor de cabeza viene cuando se habla de los alimentos ultraprocesados y azucarados que sí van a tener impuesto. En el caso de las bebidas, serán grabadas aquellas que superen los 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de bebida y frente a los ultraprocesados, se calculará en respecto a la adición que tengan de grasa y azúcar. Es por eso que alimentos como estos, la arepa precocida que tiene alto valor en sodio para preservarla, tendría este tipo de impuestos, al igual que galletas, ponqués, incluso hasta el chocolate de mesa. Según datos de la ANDI, los hogares colombianos serían los más afectados con los denominados impuestos saludables. Sí, la reforma afecta directamente al bolsillo de nosotros, los colombianos, porque si antes un producto costaba, digamos, 2 mil pesos, ahora cuesta 4 mil, 5 mil, tiene que afectar directamente a nuestro bolsillo. Médicos nutricionistas señalan que este tipo de impuestos saludables son necesarios para promover mejores hábitos de consumo en los colombianos. Recordemos que estos alimentos usualmente vienen altos en grasas, azúcares y sodio, por lo cual nos va a evitar enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, cáncer, incluso enfermedades respiratorias. La entrada en vigencia de estos impuestos deberá ir a conciliación en el Congreso, pues el Senado aprobó que sea a partir de septiembre del 2023 y la Cámara que se haga desde el 1 de noviembre del próximo año.